Bueno pues ahí mi pana Beto, va a estar girando todo el día con la Apache 310RR Miren, miren No te mareas Bueno muchachos, alguien tiene la curiosidad de escuchar como suena esta moto Bueno pues aquí lo vamos a ver igual Le damos corriente Ahí está cargando Está ahí neutro Y vaya dice, incluso ahí te dice que el servicio ya está cerca Y miren esto es lo que yo les decía Ahí está cortada la corriente Cargan los inyectores Y solo con un toquecito, miren Se enciende la moto Y bueno pues muchachos así suena la Apache 310RR la versión VS6 Y vaya pues bonito así que está Estética que está, no es tan ruidosa eso sí Y vaya hay que ver ¿no? Cómo se comporta de veces que la probemos Así que muchachos Quieren saber todo eso Quieren saber cómo se comporta esta moto Próximamente en los videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!